Bueno, tú sabes que la oposición ha convocado nuevamente a que el pueblo salga a las calles, lo que significa de alguna manera el fracaso ya absoluto de cualquier tipo de diálogo. Así es, Nicolás Maduro dijo hoy que ejercerá acciones legales contra los diputados opositores por declarar abandono del cargo en su contra, como informáramos en el día de ayer. Luis Alfonso Fernández tiene lo último. La movilización del pueblo, la rebelión democrática, la lucha popular de calle. De esta manera los opositores llaman a los venezolanos a lo que será la primera movilización del año contra el gobierno prevista para el 23 de enero, el mismo día que se cumplen 59 años de la caída de la dictadura en Venezuela. El principal objetivo es exigir el adelanto de elecciones generales. Una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. Nicolás Maduro, te reto, deja la cobardía, convoquemos al pueblo y que sea el pueblo que decida si respalda o no esta decisión y esta interpretación de la Asamblea Nacional. No sé si todavía soy presidente, Lía. Llámate ahí a Julio Borges para ver qué dice él. ¿Hasta las dos? Ah, bueno. Vamos a aprovechar el tiempo. Con sarcasmo, Nicolás Maduro reaccionó a la estrategia del Parlamento para intentar apartarlo del poder y prometió llevar a la cárcel a los que a su juicio preparan un golpe de Estado en su contra. Ustedes pueden escuchar cualquier crítica, pero este hombre que está aquí es un hombre honesto. Y yo no es que lo diga, es que hay una historia. Sobre la supuesta conspiración contra el fallecido Hugo Chávez, liderada por Maduro y su actual vicepresidente con apoyo del régimen cubano para heredar el poder, hubo reacciones. Mira, todos conocemos quién fue Chávez y Chávez no dejaría que... Ay, sí, me echaron un cuento y me dijeron que Maduro está ahí y entonces él lo deja quieto. No, señor, él lo hubiera sacado, no lo nombra canciller como lo nombró en ese momento. Y este martes, el diputado chavistas solicitaron formalmente al Tribunal Supremo de Justicia que declare en desacato a la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.